¡Atrámonos! ¡Vuelva la otra! 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 Este es el momento en que efectivos de la de Pinky Centro y agentes del Serenazgo de Lima capturan a tres sujetos que se habían convertido en el terror de los taxistas y repartidores motorizados en barrios altos. Observe cómo llegan los agentes hasta la cuadra 12 del Girón Ancash y sorprenden a los delincuentes, dos de ellos menores de edad Los rateros son reducidos rápidamente y subidos a una camioneta que los llevó hasta la de Pincry del cercano de Lima Las cámaras de seguridad de la zona permitieron conocer la forma de actuar de esta banda cuyos integrantes serían reincidentes Observe cómo asaltan a un repartidor por aplicativo que termina tumbado en la pista y le quitan todo lo que pueden La víctima en el suelo prácticamente no puede hacer nada para defenderse y en cuestión de segundos es despojado de todas sus pertenencias Afortunadamente, los zampones no se apoderaron de la motocicleta que representa su herramienta de trabajo Sin embargo, no todos los casos terminan de la misma forma y vecinos de la zona aseguran que estos asaltos suceden a cualquier hora del día por lo que se requiere mayor patrullaje policial en la zona Y lamentablemente